¡Vamos! 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 ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Pero no te quedes! ¡José! ¡No te quedes! ¡José, no te quedes! ¡Busca la pelota! ¡Aplausos! 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 ¡Mándole! ¡Vamos, Samuel! Corran, corran. Corran. Samuel, no vayas, ya, quédate aquí Samuel, quédate ahí, quédate ahí para el balance Samuel, la bola de vuelta, no te acuerdas de la bola de vuelta otra vez Samuel, ven acá, por favor ven acá, Samuel mira, cuando están alrededor, no es del lado allá que está atacando, esconden un pie para acá le vuelven la pelota, perdemos la pelota no te encuentras de eso no te encuentras no lo hagas no lo hagas cuarenta mil cestas es una salida rápida no hay que hacer vamos 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 ¡Sí! 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 ¡Búscala, Luis! Son 4 segundos. ¡Garrí, lanza! ¡Lanza! Mira, mira aquí. Mira. Mira, 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 mira. Mira. ¡Gracias! 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 ¡Busca, brazo! ¡Busca, brazo! ¡Gracias! ¡Andale! ¡Solid! 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 ¡Gracias!